Intercediendo por ti, y ahora con ustedes el reverendo Rafael Rodríguez. ¡Gracias por ver el video! 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 Padre Santo, y dado que tú pongas la mano de salud, la mano de misericordia, de bondad y de compasión, Señor amado, yo reprendo Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret, todo tipo de enfermedad en esta mañana, Señor Mabel, Dios mío, Padre Santo y Padre Eterno, Señor amado, no te olvides de Mabel, Señor, acuérdate de Mabel, Padre Santo y Padre Eterno, aleluya, fortalecele, Dios mío, ayúdale, Padre Santo, no permita que nada ni nadie, Dios mío, oh Padre Santo y Padre Eterno, aleluya, venga influenciado, Señor, para que ella decaiga en la fe que hemos puesto en ti, que ella ha puesto en ti también, Padre Santo, como un Dios todopoderoso, un Dios que sencillamente todo lo puede, aleluya, que lo que es imposible para los médicos, Señor, y para la medicina, es posible para ti, Padre Santo, y para Eterno, te la presente una vez más en esta mañana, Señor, para que tu nombre y solamente tu nombre sea glorificado, Señor, acerca, Dios mío, Señor, Amabel, Señor, gente de fe, gente, Señor amado, que no duden en tu poder, Padre Santo y Padre Eterno, aleluya, y no tan solamente a Mabel, a todo aquel que esté enfermo en esta mañana, Señor amado, aleluya, acerca, Señor, suple, Dios mío, gente, Dios mío, Padre Santo y Padre Eterno, que puedan hablar palabra de fe, Padre Santo y Padre Eterno, que puedan creer de verdad, Dios mío, Señor amado, que no crean tan solamente con los labios, Padre Santo y Padre Eterno, sino que crean con el corazón, Dios mío, Padre Santo, aleluya, y que puedan verdaderamente, Señor amado, influenciar, Dios mío, ministrar a través del Espíritu Santo, fe, Padre Santo y Padre Eterno, porque somos creyentes, Señor, la duda es lo contrario a la fe, Padre Santo, aleluya, pero nosotros estamos aquí dependiendo totalmente de ti, aleluya, que tu nombre sea glorificado, Señor, pon a este pueblo a hablar de fe, Padre Santo y Padre Eterno, hallará fe en la tierra que el Hijo del Hombre cuando venga, esa es la pregunta, bendita sea la misericordia, Dios que reina y bien para siempre, Señor Jesús, cambia el lenguaje de la duda, de la queja, de la preocupación, Padre Santo, en el nombre de Jesús y pon palabra de fe, Dios mío, Señor, oh Padre Santo, en el lenguaje de todos aquellos que sencillamente han creído a ti, o han creído en ti para salvación, Señor, pero duda mucho, Padre Santo y Padre Eterno, cuando se trata de algún tipo de enfermedad, Padre Santo, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, claro, la salvación del alma, tú, Señor amado, aleluya, la ganaste para nosotros en el Calvario, aleluya, nosotros no tuvimos que hacer nada, solamente aceptarte a ti, solamente aceptar que fuiste tú el que moriste en la cruz del Calvario, solamente, Señor, decirte que nos aceptes a nosotros, para nosotros aceptarte a ti y entonces seguir buscándote en espíritu y en verdad, por lo tanto, Padre Santo, aleluya, oh Dios mío, el asunto de esto es cuando venga la enfermedad, la prueba, la circunstancia, que entonces, Señor, es algo que tiene que salir de nosotros, Señor amado, para confiar totalmente en ti, creer totalmente en ti, Padre Santo, hay gente que se le ha hecho difícil, ayúdalos, Padre Santo, en esta mañana y pon palabra de fe en todos aquellos que sencillamente, Padre Santo y Padre Eterno, aleluya, se acercan a cualquier hermano que esté en situaciones difíciles, a cualquier persona que sencillamente esté enfermo, Padre Santo, que se le pueda hablar de fe, Padre Santo y Padre Eterno, aleluya, oh Dios mío, Señor amado, me alma, te alaba y te glorifica, pongo en tus manos a la familia, a los matrimonios, en este momento clamo a ti, por ese hombre, Señor, que todavía no te conoce, Señor del Cielo, por ese esposo, Padre Santo y Padre Eterno, que sigue apartado, que sigue separado, aleluya, que sencillamente no quiere nada contigo, que prendo todo espíritu inmundo, todo pecado, toda maldad que ha atrapado ese hombre, Padre Santo y Padre Eterno, tú sabes cuánto esa mujer ha orado, Señor del Cielo, por ese hombre, y yo te pido, Dios mío, me hudo, a cada hermana, Señor, aleluya, que sencillamente tiene su esposo inconverso en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, declaramos en este momento, Padre, que ese hombre está agarrado ahí al Calvario, aleluya, por la fe a la voz, y creemos firmemente, Padre Santo y Padre Eterno, que tú lo salvas en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío, Señor, que tú has escuchado la oración y el clamor, Dios mío, Señor, de esa mujer que me está viendo en este momento, Padre Santo y Padre Eterno, mira, Dios mío, Señor, las viudas, Señor, presento a las viudas, te presento, Dios mío, Señor, amado, aleluya, a todas aquellas mujeres, Señor, soltera, aquellas madres solteras, Padre Santo, que están luchando y batallando ahora mismo, Señor, amado, aleluya, con una familia, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pido que tú te glorifiques, que tú te manifiestes en esa mujer soltera, en esas viudas, los huérfanos, Padre Santo, oh, Dios mío, Señor, amado, te pido, Dios mío, que seas tú dirigiendo, Señor, a todas esas viudas, a todas esas mujeres solteras, Padre Santo y Padre Eterno, madres solteras, mujeres divorciadas, separadas, dirígelas, Padre Santo y Padre Eterno, en todo, Dios mío, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, aleluya, te pido por los matrimonios, Señor, une cada día a los matrimonios, Padre, permite que cada hombre que me escuche en esta hora entienda bien claro que no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos, o sea, Señor, que la responsabilidad es sencillamente instruir a los hijos en tu camino, Señor, le pertenece a todos y cada uno de los padres que me están viendo en esta gloriosa aleluya, mañana el Señor permite que cada mujer que me escucha señala a un canal de bendición y que sencillamente entienda que la mujer sabe edificar la casa, mas la necia con sus manos la destruye, por lo tanto, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy toda gloria y toda honra, Señor, me pongo en tus manos en esta mañana, pongo en tus manos a todos los quejeros de oración, Señor, amado, aleluya, para que tú te glorifiques, que solamente tu nombre sea glorificado, Padre Santo y Padre Eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, a ti te doy toda la gloria, Dios mío, a ti te doy toda la honra, Padre Santo y Padre Eterno, yo reprendo en este momento todo espíritu inmundo, Señor amado, todo plan del enemigo, Padre Santo y Padre Eterno, todo aquello que se levante contra nosotros en este glorioso día, Padre Santo, Señor, danos un día excelente, Padre Santo, danos unción poderosa para echar fuera todo espíritu inmundo, todo poder de las tinieblas que venga a tratar de manifestarse, Señor, y que venga a tratar, Señor amado, de levantar un plan, Señor amado, aleluya, para todos y cada uno de aquellos que me ven y me escuchan en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, echamos fuera todo plan del enemigo, rompemos y destruimos todo plan del enemigo, no en nuestro nombre, sino en el nombre que es sobre todo el nombre de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, aquel que exhibió públicamente, triunfando sobre de ello, sobre todo el imperio del enemigo, sobre todo espíritu inmundo, sobre todo demonio, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, reprendo ahora mismo, Señor, todo aquello contra nosotros, contra nuestras vidas, Señor, contra nuestra familia, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, a ti te doy la gloria, Dios mío, a ti te doy la honra en esta gruesa mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo y Padre Eterno, abajo, Dios mío, en el piso, Padre Santo, todo plan del enemigo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, aunque andes en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugar de dedicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me impundirán aliento, aderezarás mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, Padre Santo y Padre Eterno, mire ese pastor que está de rodillas, mira el Señor amado, esa mujer que está de rodillas, esa misionera, ese evangelista que está de rodillas, mira Padre Santo y Padre Eterno, tu pueblo que está de rodillas, mira Padre Santo, aleluya, Dios mío, Señor, todos los cristianos allá, Señor, oh Dios mío, en Ucrania que están de rodillas, Señor amado, que están clamando delante de tu presencia, Señor, que grande y poderoso tú eres, Padre Santo y Padre Eterno, aleluya, que conforme a los hombres, Dios mío, Señor, conforme a los analistas políticos mundiales, Señor, es para allá ese país de Ucrania, haber sido destruido, Señor amado, por ese enemigo perverso, Padre Santo, aleluya, que se llama Rusia, se llama Putin, a la voz del Señor, el presidente de Rusia, Padre Santo y Padre Eterno, pero tú has puesto tu mano y tú has escuchado el clamor y la oración, Dios mío, Señor, de todos aquellos evangélicos, aquellos cristianos, aquellos protestantes que están ahí en Ucrania, clamando a ese Dios todopoderoso, Padre Santo y Padre Eterno, yo te doy gloria a ti, Señor amado, te doy gracias, Señor del cielo, porque donde quiera que hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estás, y cuando sencillamente dos se ponen de acuerdo en lo que pidan al Padre, oh, tú se lo darás conforme a tu voluntad, y tu voluntad en esta hora es defender, Señor amado, fortalecer, Señor, a toda la iglesia y en Ucrania, Padre Santo y Padre Eterno, los demás son unos ateos, Padre Santo y Padre Eterno, los demás son comunistas, Dios mío, Señor, los enemigos son comunistas, ateos, que nunca han creído y han querido creer en ti, Padre Santo y Padre Eterno, por lo tanto, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros, Dios mío, que la amamos también por Ucrania, Dios mío, por toda la iglesia que está allí, Padre Santo y Padre Eterno, Dios mío, y que tú te glorifiques, que tú te manifiestes, Señor, a través de todos los cristianos, Señor amado, todos los que han creído, Señor, porque creo, Padre Santo y Padre Eterno, que el ateísmo, Señor, arropa y que es parte del comunismo, pero siempre, Señor, ahí hay hombres y mujeres que tú alcanzas, Padre Santo y Padre Eterno, en medio, Señor amado, de toda esa situación, hay gente, Dios mío, Señor amado, en los dos lugares, que posiblemente te sirven, Señor, del cielo, en el nombre poderoso de Jesús, a ti te doy la gloria, porque tú siempre escuchas la oración, Dios mío, Señor amado, de todos aquellos que te buscan, te sirven, y que han creído en ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, te doy toda gloria y toda honra, Señor, porque tú eres Dios, aleluya, en esta gloriosa mañana, Padre Santo, presento a todos los guerreros de la acción, que ahora mismo están ahí, Señor amado, unidos a nosotros, Señor, para seguir clamando delante de tu presencia, seas tú, Señor amado, aleluya, oyendo nuestro clamor, seas tú impartiendo una unción especial, porque el yugo, del pecado y de la maldad, se caerán, se destruirán ahora mismo, en el nombre de Jesús, a causa de la unción, a causa del poder, a causa, Señor amado, de tu presencia, a causa de la presencia poderosa, del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, te doy toda gloria, Dios mío, y te doy toda honra, para el santo y para el eterno, aleluya, porque tú eres Dios, todo poderoso, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso, de Jesús de Nazaret, aleluya, gloria sea tu nombre, para siempre, así es que Señor, a ti te doy toda gloria, y a ti te doy toda honra, sabiendo que tú eres Dios, todo poderoso, Padre Santo, sabiendo que tú te vas a manifestar, una vez más en este día, salvando las almas, libertando gente, que están cautivos, y libertando también gente, que están, tú el Señor, apartados, y totalmente Señor, separados de ti, en el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos, en tus manos Señor amado, pongo, esta programación, para que tu nombre, solamente tu nombre, sea glorificado Padre, en el nombre de Jesús, te las haré, amén, amén, y amén, Señor. que estemos en cuenta, ven habla contigo, si yo soy el amor, el dueño y Señor, por ella di mi vida, no le demuestras amor, ven en la batalla, en la puerta cruz, yo soy, yo soy el que soy, yo soy el que soy, y quién eres tú, y quién eres tú, para condenarla, si yo la perdoné, tú no debes buscarla, quién eres tú, sin un pedazo de tierra, si yo la perdoné, si yo la perdoné, mi corazón la acepta, me di la batalla, en la cruz, yo soy el que soy, y quién eres tú, y quién eres tú, y quién eres tú, conmigo hasta el fin, yo soy el que mandó, soy el paradigma, peleé la batalla, en la cruz, yo soy, el que soy, y quién eres tú, si yo soy el amor, el dueño y Señor, por ella di mi vida, no le demuestras amor, todos la corrieron, y a mí se ha llegado, si yo la perdoné, esta se saldó, peleé la batalla, en la cruz, la cruz, yo soy, el que soy, y quién eres tú, yo soy, el que soy, y quién eres tú, yo soy, el que soy, yo soy, yo soy, Es la hora de la programación Guerrero de la Oración Internacional Orando, clamando a Dios, intercediendo por ti Y ahora con ustedes, el reverendo Rafael Rodríguez Bueno mis amados hermanos, dice el hermano Raúl Delgado Que ya arrancamos a la voz del nombre poderoso del Dios que reina Dios Que para siempre estamos en carrera, benditas a la misericordia de Dios En lucha, en batalla, aleluya, a través de Apocalipsis Network Benditas a la misericordia del Dios que reina Dios para siempre Hay que orar mis amados hermanos, no dejes de orar por este ministerio Porque mis amados hermanos, este ministerio es el ministerio de ganar alma Para el reino de los cielos, para encima quejeros Que llegaron los matatranes, los que le meten miedo al enemigo A la voz del Señor, al diablo y a sus secuaces Así que aquí estamos los viejeros dependiendo totalmente Del Dios que reina y viene para siempre Así que si usted verdaderamente me está viendo y me está escuchando Y usted no es parte, aleluya, de este grupo de jerudoración Definitivamente usted mismo haga ese miembro y diga Señor, voy para encima, me voy a unir a esa gente Porque esa gente lo que hacen es clamando a ti Porque las almas sean salvas a la voz del nombre poderoso Del Dios que reina y viene para siempre Y el que no se una, mi amado hermano A grupos que están clamando a la voz del nombre del Señor Jesucristo Aleluya, porque sencillamente se salven las almas y se reconcilia En los que están apartados Usted verdaderamente no sabe ni en quién usted ha creído A la voz del nombre poderoso del Dios que reina Usted no sabe ni en quién usted le sirve Y esta es la misericordia del Señor Porque el único que se enoja porque las almas se salven Es mi amado hermano, el enemigo de las almas A la voz del nombre poderoso del Dios que reina Y valga la redundancia Por lo tanto, le damos toda gloria y honra al Señor Por la oportunidad que nos da de poder llegar a todos Y cada uno de ustedes, mis amigos, mis amados amigos A través de Bronson, Florida, en repetidora La otra repetidora que está en Springfield En Caledonia, Wisconsin, hay otra repetidora Easton, Pensilvania también A la voz del nombre del Señor Allá en Missouri A la voz del hermano Obed Shalom Está también mi amado hermano Jadio Vino Nuevo A la voz del Señor Jesucristo A la voz del nombre del Señor Allá mi amado hermano En Missouri Venítase la misericordia del Dios que reina Así es que mis amados hermanos Estamos también en TEN TV En Montevideo, Uruguay A la voz del Señor Un abrazo bien grande Para todos los hermanos que trabajan En este ministerio Mi amado hermano Perdón, mi amado hermano Y oiga, iglesia que me escuche Que ejerzo de oración Hasta donde Dios ha llegado Ha llevado este ministerio De ApocalipsisNeworth.com Aleluya Y verdaderamente pues En mi papá decía Arrímate a buen árbol Que buena sombra te cobija A la voz del Señor Y nosotros Dios nos ha dado la oportunidad De sencillamente hermanos Unirnos a este ministerio A la voz No fue que nosotros quisimos No Esto fue que Dios Verdaderamente trató Con la hermana Aleluya Lidia Lidia Que él le puso Hermano Raúl A la voz del Señor Y la mujer que ora A mi hermano Aleluya Y Dios trató con ella Aleluya Y por eso es que surge Mi amado hermano Esta bendición tan grande Que Dios nos ha dado De estar cerca Del hermano Raúl Delgado De la hermana Lidia Su familia Y de este ministerio Que agrupa tanta gente De Dios Bendita sea la misericordia Señor Que comience en el cero Alabado sea Dios Que comienza Mi amado hermano Aleluya Poniendo la computadora Allí En un vanity viejo Que tenían allí En el baño A la voz del nombre Señor Aleluya Y allí comienza En el cero Porque lo de Dios Mi amado hermano Comienza desde abajo Aleluya Aquí hay gente Que quieren venir ahora Mi amado hermano Y meterse a la oficina A la voz del Señor Quitarle el altar Al pastor Alabado sea Señor Porque ellos son Ica apóstoles Alabado sea Dios No sé ni quién Verdaderamente hermano Bueno alguien por ahí Que sencillamente Le cobró Un par de miles de pesos Y una tarjeta Y los hicieron apóstoles Alabado sea Señor Y entonces esos Quieren venir ahora hermano A meterse a la oficina A sacar el pastor De la iglesia Alabado sea Señor Cristo Y ponerse ellos En los altares Mi alma te alaba Y te glorifica Yo no sé Cómo hay gente Que no entienden Esta realidad Y se dejan comer El cerebro Alabado sea Señor Señor Usted no entiende Bien claro Que el altar De la iglesia Es de los pastores Que el llamado A pastorear Es Dios Que sencillamente Escoge al hombre Y que el Dios Del cielo Tiene a los pastores En su diestra Alabado sea el nombre Que las siete estrellas Que las siete estrellas Que aparecen ahí En las siete iglesias Son los pastores Y que sencillamente Los candeleros Mi amado hermano Son Es la iglesia Y que sencillamente Dios tiene a los pastores Que es el Cristo De la gloria El buen pastor Que llama a los pastores Que instituye El ministerio pastoral Y que el pastor También sencillamente Es maestro Usted no acaba Entender esa realidad Usted no entiende eso A la voz Usted no entiende A la voz Y usted no No puede buscar La historia de San Pablo Y buscar la historia De todos estos apóstoles A la voz del Señor Cristo Que todo el trabajo De hoy De ellos Fue en el campo A la voz del Señor El trabajo de ellos Fue buscando las almas A la voz Y moviéndose Afuera Igual que el evangelista Aleluya Que tiene un ministerio evangelístico Predicando las almas A la voz del Señor Hoy en día El evangelista Que es el pastor Quiere ser cantante Quiere ser músico Bendito Hacia la misericordia Del Señor Mi papá decía El que mucho abarca Poco aprieta Bendita sea la misericordia Es mejor Tener un ministerio Mi amado hermano Que usted sabe Que Dios lo llamó Aleluya Dale atención a la iglesia Ahora nosotros Estamos aquí hermano Y todas las mañanas Estamos con usted Y predicamos por aquí Cuantas cosas Pero verdaderamente A la voz del Señor Servicio Aleluya Yo tengo que entender A la voz Que nosotros tenemos Una iglesia Y yo verdaderamente Tengo que darle Mi amado hermano Tiempo a la iglesia Y primero la iglesia Y a la voz del Señor Porque verdaderamente Mi amado hermano A eso fue que Dios Nos llamó Estamos aquí Clamamos a Dios Pero primero Tenemos que real Con esto La voz del Señor Y buscar las almas Para Cristo Vente a ser la misericordia Del Dios que reina Así es que Esta programación Está diseñada Aleluya Para usted Mi amigo A la voz del Señor Para usted Que me esté escuchando En esta mañana Que anda sin Dios Sin fe Sin esperanza Totalmente lleno De religiones De filosofía hueca De vanas sutilezas Aleluya No conforme a Dios Jesucristo A la voz del Señor Aleluya Celebran Mis amados Amigos Que me escuchan El Viernes Santo A la voz En nombre del Dios Que reina Y vive para siempre Y todo el mundo Allí que celebra Allí lo que celebran Es la muerte de Cristo En la cruz del Calvario No celebran Allí mi amigo Por favor Entiende A la voz del Señor Allí no se celebra El Viernes Día 15 Supuestamente Es el Viernes Santo Donde todas las naciones Celebran La muerte De Jesucristo El Dios viviente Y el domingo Día 17 Entonces se celebra Y se recuerda La resurrección De Cristo O sea Que todo el mundo Sabe Que Cristo Sencillamente murió Y Cristo Resucitó Allí verdaderamente No van a celebrar Ninguna Religión Allí no van a celebrar Que en el Calvario Murió una religión O murió un líder religioso O murió una mujer Allí no murió María Ni murió Pedro Ni murió Juan Ni tampoco murió Pablo Ni Santiago A la voz Ni Marcos Ni Mateo Ni Lucas No Allí murió Tan solamente Cristo A Cristo fue Que le dieron 40 El latigazo menos uno A Cristo fue Que sencillamente Abandonaron A Cristo fue Que crucificaron A Cristo fue Que pusieron Una corona De espina Fue Cristo El que derramó Sangre En la cruz del Calvario A la voz En nombre del Señor No sé ni entiendo Cómo es posible Que gente Saquen la mirada Del Calvario De Cristo A la voz En Señor De lo que Cristo Ha hecho en su vida Para sencillamente Volverse atrás A la voz del Señor Hay Hay de aquel Que pone la mano En el arado Y luego Mira hacia atrás A la voz del Señor Jesús A su nombre Sea la gloria Porque va a perder La loción total De lo que verdaderamente Ha hecho O está haciendo A la voz del Señor Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Bendita sea la misericordia Del Dios Que reina Y vive para siempre A su nombre Sea la gloria Es la Biblia La palabra de Dios Que sencillamente Trae la verdad Revelada Aleluya A hombres santos De Dios Que sencillamente Escribieron Mis amados hermanos La Biblia Que es la palabra De Dios En la Biblia Se encuentra El gran plan De redención Donde sencillamente Dios Establece un plan De redención Al hombre caído Al hombre desamparado Al hombre turbado Al hombre engañado Por los poderes De las tinieblas A la voz del Señor Y tan pronto Aleluya La primera pareja Desobedece a Dios Y cae Aleluya Y es engañada Inmediatamente Dios levanta Un tremendo plan De redención Cuya figura principal Se llama Jesucristo El hijo de Dios viviente Y esta palabra Es útil Para enseñar Para redalguir Para corregir Para sencillamente Instruir en justicia Y Pedro dijo En su segunda epístola Porque nunca La profecía Fue traída Por voluntad humana Sino Que los santos Hombres de Dios Hablaron Inspirados Por el Espíritu Santo De Dios Esta palabra Es inspirada Por el Espíritu Santo De Dios Esta palabra No fue escrita No fue escrita Por cualquier hombre Fueron hombres Santos de Dios Hombres separados Hombres sencillamente Santificados Hombres consagrados Hombres escogidos Por Dios Alabados El nombre poderoso Del Dios Que reina Que reina y vive para siempre A su nombre Sea la gloria Y la Biblia Aleluya Tiene un tema especial Que corre a través de los 66 libros Alabados El nombre poderoso Del Dios Que reina y vive para siempre Que es la Biblia Sencillamente Mi amado amigo La Biblia Es donde se encuentra La palabra de Dios Y donde se encuentra El gran plan De redención Para sencillamente Levantar al hombre Caído Alabados El nombre poderoso En la Biblia Aparece una figura Principal De ese plan De redención Se llama Jesucristo El hijo del Dios Viviente A su nombre Sea la gloria Que es la Biblia La Biblia Es un libro Lleno Mi amado hermano Alaboso el Señor Un libro Alaboso el nombre poderoso De Dios Que reina y vive para siempre O sea un conjunto De libros Impinados por Dios Para que sencillamente Los creyentes Aleluya Y aquellos que no lo son Puedan sencillamente Vivir totalmente Confiando En ese Dios Todopoderoso Que aquellos que todavía No han podido Tener una relación Con Dios Que de cristian No pueden restaurar Esa relación con Dios Lo hagan Pero tiene que ser A través de lo que Verdaderamente Dios Dejó inspirado Y establecido En la Biblia Que es la palabra De Dios Que sencillamente De la única manera Que el hombre Pueda recibir Vida eterna Escapar de la condenación Del infierno De la ira Que vendrá Sobre esta tierra Es sencillamente Cristo hombre Bendita sea la misericordia Del Dios Que reina Y para siempre A su nombre Sea la gloria La Biblia Que es escrita Mi hermano En el lenguaje Arameo En el lenguaje Griego En el lenguaje Hebreo Bendita sea la misericordia Del silencio Cristo A su nombre Sea la gloria Es la Biblia Alabado sea el nombre Poderoso Del Dios Que reina En mi Para siempre Que en el 1569 Aparece la primera traducción Completa en el español A través de Geina de Valera Alabado sea el nombre Poderoso Del Dios Que reina Y es publicada En el 1569 Alabado sea el nombre Poderoso Del Dios Que reina La Biblia Alabado sea el Señor Que es sencillamente Es escrita Aproximadamente En 1500 A 1600 años La Biblia Que tiene más de 40 autores Alabado sea el Señor Jesucristo A su nombre Sea la gloria La Biblia Bendita sea la misericordia Que el Dios Que reina Y que para siempre A su nombre Sea la gloria Que sencillamente Mis amados hermanos Tiene sus perseguidores También Aleluya Si mi amado hermano Que todos aquellos Que creen en el mensaje De redención En el mensaje De salvación Que sencillamente Provee la Biblia Inmediatamente La gente Las naciones Los hombres Las religiones falsas Comienzan sencillamente A hablarse Aleluya Y a perseguir A todos aquellos Que creen en la Biblia Alabado sea el nombre Poderoso Del Dios Que reina Y es para siempre La Biblia Que sencillamente Escrita por hombres Que fueron pescadores Hombres que fueron Médicos Profetas Sacerdotes A la voz del Señor Jesucristo Apóstoles Aleluya La Biblia Que se divide Que se divide en dos Testamentos Viejo Testamento Sea el viejo Nuevo Testamento Nuevo Testamento El nuevo pacto A la voz del Señor La Biblia Que tiene 39 libros En el Antiguo Testamento Y 27 Aleluya En el Nuevo Testamento Del Nuevo Testamento Es Santiago Y el último Y el último Apocalipsis Por los Testigos La Biblia Donde el hombre Es sencillamente Predicando en contra De la Trinidad A la voz del Señor La Biblia Donde hay hombre Diciendo que Cristo no es Dios La Biblia Diciendo que Es sencillamente El Espíritu Santo Es una fuerza activa A la voz del Señor La Biblia El libro más quemado La voz del Señor La Biblia El libro más mal Más mal interpretada A la voz En nombre poderoso Del Dios que reina Y vieja para siempre Su nombre Sea la gloria Todos los falsos profetas Los falsos maestros Los falsos ministros Falsos apóstoles A la voz del Señor Que han tratado de torcer Lo que dice la Biblia A la voz En nombre poderoso Del Dios que reina Porque le conviene A ellos A la voz del Señor Porque ven la Biblia A la voz de Señor Y la palabra de Dios Para sencillamente Mi hermano Hacer ganancias Deshonestas Bendita sea la misericordia Del Dios que reina Y vieja para siempre A su nombre Gloria La Biblia Tiene un tema principal Donde se encuentra La palabra de Dios Que sencillamente Mi amado hermano Aleluya Establece El plan de salvación Bendita sea la misericordia Del Dios que reina La Biblia Que en el capítulo 3 verso 15 Mi amigo Del libro de Génesis Comienza entonces El gran plan De redención Para redimirlo usted Para salvarlo usted A la voz Hombre poderoso Del Dios que reina Y vieja para siempre A su nombre Tome amigo Que me escuche En esta hora Aleluya La figura principal De este plan de redención Es la simiente buena De la mujer Se llama Jesucristo El Hijo de Dios viviente A su nombre Sea la gloria Por lo tal Mi amado hermano Y por cuanto Esa palabra Esa Biblia Dice el profeta Esaía En el capítulo 7 Verso 14 Por tanto El Señor mismo Dará señal Es aquí Que la Virgen Concebirá Y dará luz Un niño Y dará su nombre Emanuel Que significa Dios con nosotros Alabado sea El nombre poderoso Del Dios que reina Y vieja para siempre Y luego En el capítulo 9 Del libro de Isaías Amigo que me escucha En el verso 6 Dice el profeta Porque un niño No es nacido Hijo No es dado Y el principado Sobre su hombro Y se llamará Su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Aleluya Padre eterno Mi alma Te alaba Jesús Príncipe de paz Bendita sea La misericordia Del Dios que reina Y vieja para siempre Aleluya Y luego Miqueas dijo A la voz del Señor Dentro de ese plan De redención El profeta Miqueas Dice Pero tú veré En Éfrata Pequeña Para estar entre Las familias De Judá De ti saldrá El que será Señor En Israel Alabosa El nombre poderoso Del Dios que reina Y vieja para siempre A su nombre Sea la gloria Iglesia Aleluya Es la Biblia Es la palabra de Dios Y cuando abrimos La Biblia Que es la palabra de Dios Inspirada por Dios Por el Espíritu de Dios Entonces Lucas Capítulo 1 Alabosa el Señor Por allá Por el verso 30 Dice Que el ángel Gabriel Le dijo A una mujer Virgen O sea Una doncella Llamada María No tema Porque has hallado Gracias delante De Dios Y ahora Concebirás En tu vientre Y darás A luz A la voz Señor Jesucristo A la simiente Buena Aleluya Que saldría De esa mujer Virgen Se llamaría Jesucristo El Hijo Del Dios Viviente Mi amigo Que me escucha La verdad Del Evangelio La verdad De la palabra La verdad Del plan De redención De ese Dios Maravilloso Alabosa el Señor Aleluya Definitivamente Esta es la Biblia Que es la palabra Mi alma Te alaba Del Dios Que reina Y vieja para siempre Sencillamente Conocemos El carácter De Dios Conocemos a Dios A través de la Biblia Dios nos conoce A nosotros Alabosa el Señor Jesucristo A través de humillarnos Aleluya A través de sencillamente Rendirnos A través de obedecer Y someternos Tan solamente a Dios A través del Cristo De la Gloria Venita sea misericordia Del Dios Que reina y vieja para siempre Marcos capítulo 1 Verso 15 La Biblia Que es la palabra De Dios Dice El tiempo se ha cumplido Alabosa el Señor Jesucristo A su nombre Sea la gloria El tiempo se ha cumplido Y el reino De los cielos Se ha acercado Arrepentidos Y convertidos Y creer En el Evangelio Alabosa el Señor Aquí no dice Que crees Aleluya En religiones Aquí no dice Que creas En líderes Aleluya Aquí no dice Que creas En mí Aleluya O en el evangelista O en el evangelista O en el apóstol Jesús Aleluya Aleluya No vengas a hablar Ni a decir cosas Que tú no sabes Alabosa el nombre Poderoso Del Dios Que reina y vieja Siempre No vengas hablar Que sencillamente El evangelio Que no creo en eso Que va Aleluya Prueba para que tú Veas A ver si es verdad Yo tampoco creía Y hace cuarenta y pico De años que estoy aquí Alabosa el nombre Poderoso Si Y yo tampoco creía Yo estaba igual que usted Alabosa el nombre El Señor Si Yo no creo en eso Y yo no creo en aquello Esto no es cuestión De que usted no crea Como usted va a creer Con esa mente Saturada de pecado Llena de maldad Llena de pensamientos negativos Alabosa Que va a creer usted Aleluya Aquí lo que hay que hacer Es decir Bueno Señor Yo voy a probar Así como yo he probado Todo en la vida Alabosa el Señor Y nada me ha resuelto Yo voy verdaderamente A probar Alabosa el Señor A su nombre Sea la gloria Este hombre Cogió una china Aleluya Y le dijo A la persona A su amigo Prueba eso Que está bien dulce Nada Yo no voy a probar eso Olvídate de eso Eso verdaderamente No es dulce Nada Y él dijo Chico prueba Aleluya Como tú vas a saber Si es dulce o no es dulce Si es buena o no es buena Si no la aprueba Alabosa el Señor El Señor Aleluya Y aquel hombre Entonces Cogió la china Empezó a montarla Y cuando la aprobó Dijo Wow No tienes otra por ahí Búscame otra Aleluya Yo quería Hermanos Comer más chinas O naranjas Como usted le llame Alabosa el Señor Así es esto En este camino La gente dice No, no me gusta No creo en esto No creo en lo otro Pues que vas a creer Si no es aprobado Alabosa el nombre poderoso Del Dios que reina Prueba lo que dice la Biblia Que es la palabra de Dios Aleluya Este libro De la Biblia Aleluya Prueba Para ver si es verdad Alabosa el Espíritu Santo Aleluya Cuando te rindas A los pies de Cristo Alabosa el Señor Y pruebe a Cristo Mi alma te alaba Y te glorifica Jesús Yo te voy a avisar a ti Si vas entonces Para allá A la voz del Señor Porque para allá Lo que es desastre Para allá Lo que es pecado Para allá Lo que hay Es un futuro Incierto A la voz del Señor Para allá Lo que verdaderamente Hay son decisiones Hay de un destino final En un lugar De tormento Que la Biblia Habla De ese lugar De tormento Se llama El infierno Y que esto fue Mi amado hermano El máximo exponente De esa horrible realidad Que es el infierno Mi amigo Bendita sea la misericordia Del Dios que reina Y vive para siempre A su nombre Sea la gloria Aleluya Llegó el momento De que el ser humano Incluyendo usted Aleluya Entienda Que lo que determinará Su destino final Será su relación Y su actitud Hacia el verdadero Evangelio El evangelio El cual El apóstol San Pablo Dijo En Romano 1.17 Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder de Dios Para salvación A todo aquel Que cree Al judío Primeramente Y también Al griego Amigo que me escucha La Biblia Es la palabra De Dios Inspirada Por el Dios Que reina y vive A su nombre Sea la gloria La Biblia Presenta Aleluya El verdadero Evangelio Donde la figura Principal Se llama Jesucristo El hijo Del Dios viviente A su nombre Sea la gloria El evangelio Que cambia A ver si veo Alguien aquí Si Como no Si Pregúntele Aquí Si no me cree A mí Aquí hay un hermano Que se llama Pastor Pagán Pregúntele A ver si es verdad Que el evangelio Cambia Si Pregúntele por aquí A la hermana Delia Delia Pagán Si amigo Delia Pagán Que lleva como 60 años En este camino A la voz Mire lo que hizo Cristo Mire lo que hizo el Señor Mi alma te alaba Y te glorifica A su nombre Sea la gloria El evangelio Que transforma El evangelio Que tú entonces Entras En un nuevo nacimiento Después que pasa En la cruz Antes de la cruz Hay muerte Antes de la cruz Hay viejo hombre Vida vieja Pecado Maldad Alabado sea Dios Después del evangelio Entonces Hay nuevo nacimiento Después del evangelio Aleluya Te bautizas En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Aleluya El evangelio Donde creemos Que Cristo salva Que Cristo sana Que Cristo viene Por segunda A la tierra Y que primeramente Hay un arrebatamiento Donde el Señor A ti a mí En lo que creemos Nos llevará delante De su presencia Alabado sea el nombre Poderoso Del Dios que reina Y vive para siempre A su nombre Sea la gloria San Pablo decía Los Corintios En el capítulo En el segundo Corintios 5 Capítulo 11 San Pablo decía Porque os celo Con celo de Dios Pues he desposado Con un solo esposo Pues os he desposado Con un solo esposo Para presentaros Como una virgen pura A Cristo Pero temo Que como la serpiente Con su Astucia Engañó a Eva O estos sentidos Sean de alguna manera Extraviados De la sincera Fidelidad A Cristo Jesús Aquí no se habla De fidelidad A nada más Ni a nadie más Que no sea Mi amigo A Cristo Jesús Señor nuestro Bendita sea La misericordia Del Dios que reina Si viene otra persona Predicando otro evangelio Aleluya Donde verdaderamente No esté incluido Cristo Jesús Como el fundamento A la voz del Señor Como sencillamente Aleluya A la simiente buena De la mujer Que definitivamente Pagó el precio De tu pecado De tu redención Y que dijo bien claro Padre Perdónalo Porque no sabes Lo que hacen A la voz del Señor Como diciendo El enemigo Los tiene atrapados Los tiene encadenados Los tiene esclavizados Aleluya Al pecado A la voz del Señor Pero yo he dado La vida mía Por toda la raza humana Por lo tanto Usted tiene derecho A ser salvo En esta gloriosa mañana Bendita sea La misericordia Del Dios que reina Y vive para siempre A su nombre Sea la gloria Es la Biblia Aleluya La palabra Del Dios que reina Vive para siempre A su nombre Sea la gloria Bendita sea La misericordia Del Dios que reina Y vive para siempre A la voz El nombre poderoso Del Dios que reina Y amigo Que me escucha Es la Biblia La palabra Del Dios que reina Y vive A su nombre Sea la gloria Es la Biblia Aleluya A la voz Y a Dios Que sencillamente Presente El Evangelio Poderoso Aleluya El Evangelio Que sencillamente Trae mi amado amigo Nuevo nacimiento Compromiso A la voz El Señor Es la Biblia A la voz El Señor Cristo Que sencillamente En medio De la situación Difícil En medio Mi amado amigo De las pruebas Persecuciones A la voz Sufrimientos A la voz El Señor Está el Señor Que en esta mañana Te dice No te dejaré Ni te desampararé Cuando pases Por las aguas De la prueba De la lucha De la batalla Como estás pasando Ahora Yo verdaderamente A la voz El Señor No dejaré Que las aguas De la situación Te puedan Abnegar Porque yo estaré Contigo Pero para Dios Estar contigo Tienes que tener A Cristo Tienes que Veraderamente Decirle a Jesús Hablar con Jesús Y decirle Jesús Acéptame por favor En tu reino Aleluya Que prometo Servirte Buscarte en espíritu Y en verdad Mi amigo Tú vales mucho Para Dios Me estás escuchando Yo estoy aquí ¿Sabe por qué estoy aquí? Porque Dios Verdaderamente Nos ha escogido A todos nosotros Los guerreros De oración A la voz El Señor Y sencillamente Nos ha llevado A las naciones A los países Por eso es que Somos guerreros De oración internacional A la voz El Señor Jesucristo A su nombre Sea la gloria Hay diversidad De dones Hay diversidad De ministerios Aleluya Hay guerreros Que están sencillamente Guerreando Ahora mismo Mi hermano Se levantan mujeres Guerjeras A la voz El Señor Jesucristo A su nombre Sea la gloria Aleluya Por ahí estaba yo Viendo un grupo De mujeres Guerjeras Aleluya Que se levantan A la voz El Señor Jesucristo Hombre Guerjero Se levantan Iglesias Con grupos De guerreros En la iglesia En la iglesia Local A la voz El nombre Poderoso Dios Que reine Bien para siempre A nosotros Nos han llamado El Señor Guerjero De oración Internacional O sea Que vamos Y estamos Entrando Todos los días Se unen a nosotros Cientos de guerreros De oración A través del mundo Para sencillamente Seguir peleando Esta batalla De la fe Mi alma Te ha dado A Jesús Y que piensa Que yo estoy solo Aquí Nosotros No estamos Solos Nosotros Lo que Hacemos De oración Es el Señor Con nosotros Porque el fue El que nos llamó Aleluya El enemigo Se levanta Con furia Claro Que tiene que tener Furia Si le estamos Arrebatando Las almas Aleluya Para el género De los cielos Aleluya Señor Jesús Por eso es que Usted y yo Tenemos que estar Pendientes A lo que ese Diablo Mentiroso Se invente A la voz El nombre Poderoso El Dios Que reine Siempre A su nombre Sea la gloria Y usted Y yo Tenemos que ser Mi hermano Como yo decía Creo que hace Una semana atrás Que yo decía Que tenemos que hacer Ser nosotros Que estamos Mi hermano Peleando Que somos Instrumentos Del Señor Que estamos Dando la buena Batalla A lo que Es el nombre Poderoso El Dios Que reine Para siempre A su nombre Sea la gloria Aleluya Como el burro Viejo Aquel burro Viejo Que cayó En un hoyo Aleluya Y como estaba Tan viejo El burro No podía salir Del hoyo No sabía Cómo salir Y empezó A hacer ruido Aquel burro Hasta que el dueño Escuchó Y vino para acá Cuando lo vio Lo vio En la profundidad Del hoyo Aleluya El hombre No pudo sacarlo Entonces Lo que dijo El dueño Fue Pues vamos Sencillamente Echarle tierra Para dejarlo vivo A la voz del Señor Óigame bien Mi amado hermano Que me escucha Y entonces El dueño Comenzó Echarle tierra Y los vecinos Para sencillamente Enterrar vivo A la voz del Señor Así está el diablo En estos últimos días Echándole tierra Mi amado hermano A todo aquel Que sencillamente Proclama el evangelio De Cristo Jesús El diablo Sencillamente Anda por ahí Tratando de echarle tierra A todos los predicadores A todos los pastores A todos los que predican El evangelio De verdad Mi alma te alaba Y te glorifica A su nombre Sea la gloria Hay que tener cuidado Mi amado amigo En este momento Aleluya Y nosotros Ser portadores De lo que dice La biblia Que es la palabra De Dios No estar hablando Ni predicando Para agradar al hombre Nosotros estamos Predicando y hablando Para agradar a Dios Diciéndote a ti A la voz En nombre De ciencias Que si existe el infierno Que no existe el purgatorio De ninguna manera A la voz del Señor Que es una mentira Decirle al hombre Que pueda verdaderamente Tener relación con Dios A través Aleluya De los sacrificios A través del clamor A los muertos A la voz del Señor A través de estarse arrodillando Ante un ídolo Una imagen A la voz del Señor Que sencillamente Es un crimen espiritual Aleluya Decirle a la gente A la voz del Señor Y enseñarle a la gente A la voz del Señor Falsas doctrinas De maldad De error Mi alma te alaba Y te glorifica Jesús Al nombre de Cristo Sea la gloria Es un crimen espiritual Decirle a la gente A la voz En nombre poderoso Del Dios que reina Y vive para siempre Que no hay Aleluya Que a la paga Del pecado No muertes Que no hay pecado Y que como no hay pecado Verdaderamente pues No hay que creer En el sacrificio de Cristo De la cruz del Calvario Eso es un crimen espiritual Bendita sea la misericordia Del Dios que reina Y vive para siempre Mi amado amigo Que me escucha El Evangelio de Jesucristo Que cambia Que transforma Aleluya Y que sencillamente Te da seguridad De salvación A su nombre Sea la gloria Por lo tanto Tú tienes Un tremendo valor A la presencia De Dios Aunque te hayan abandonado Aunque te hayan Desvalorizado Aunque no te Aunque te hayan Quitado el valor Que te hayan Desvalorizado Hay un Dios Todo poderoso Que por amor Te salvó Por el sacrificio De Cristo En el Calvario Pero Cristo No se quedó En la cruz No hay crucifijos En la cruz La cruz Está vacía Y la tumba También está vacía Señor te ama Y tú vales mucho Para Dios Porque eres creación De Dios Levántate amigo Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Yo soy la resurrección Y la vida Y hay que creer en mí Aunque esté muerto Vivirá Dijo Jesús Por favor Entiende esta realidad La Biblia Es la palabra De Dios Vales más Vales más Que el oro Vales más Que plata Vales más Que pelas preciosas Vales más Que todo Nada se compara A la creación De Dios Tomate un trago De café Y escúchese Hino precioso Que es para ti Solo para ti Por eso Tu mal estás Porque Jesús Murió por ti Por eso Tu mal estás Porque Cristo Te dejó vivir Tú tienes mucho valor Porque la gracia de Él Abunda en ti Por eso Por eso Tú mal estás Por eso Tú mal estás Porque Cristo Te dio Felicidad Por eso No te Música Si no has descubierto el valor que hay en ti Mira hacia el Calvario y date cuenta que murió por ti De ese hábito que te puso, te amaron El Mesías prometido, pagó el precio con su vida Para honrarme a ti Por eso tú vales más Porque Jesús murió por ti Por eso tú vales más Porque Cristo te dejó vivir Tú tienes mucho valor Porque la gracia de Él Está abunda en mí Por eso tú vales más Por eso tú vales más Porque Cristo te dio felicidad Miren mi amado amigo que me escuchas en esta hora Definitivamente la Biblia es la palabra de Dios Es en la Biblia que se encuentra Aleluya El plan de redención y de salvación para usted No hay salvación en ningún otro nombre Aleluya Ni en ningún otro nombre hay salvación Capítulo 4, verso 12 Aleluya Del libro de los hechos Alabado sea el Señor No hay otro nombre dado a los hombres En el cual verdaderamente el hombre puede ser salvo Que no sea el nombre poderoso de Jesucristo El Hijo del Dios viviente A su nombre sea la gloria Alabado sea el nombre poderoso Del Dios que reina y viene para siempre Mi amigo no sigas traicionando a Dios No sigas verdaderamente Aleluya Haciendo sufrir a Dios Llorar a Dios Alabado sea el Señor No sigas verdaderamente en tu pecado Y en tu maldad Si a mente eres creación de Dios Tú vales mucho más De lo que verdaderamente Alabado sea el Señor Jesucristo Aleluya Estás en este momento El pecado te ha quitado el valor El pecado te ha desvalorizado El pecado te ha verdaderamente Aleluya Te ha quitado la moral Te ha quitado totalmente la vida espiritual Estás viviendo en un sistema Y en un momento deteriorado Totalmente en términos espirituales No tienes relación con Dios La Biblia es la palabra de Dios A su nombre sea la gloria Es en la Biblia que se encuentra Ese gran plan poderoso Del Dios que reina y vive para siempre Y voy a estar orando por ti Dentro de algunos momentos Alabado sea el nombre poderoso Del Dios que reina y vive para siempre Para que el poder de Dios en esta mañana Te haga creer de verdad En ese plan de salvación Que esencialmente se presenta en la Biblia Solamente en la Biblia Que es la palabra de Dios A su nombre sea la gloria Y todo aquel que predique la palabra Todo aquel que predique la verdad Del evangelio de buenas nuevas salvación Aleluya Será totalmente claro Porque le dije ahorita y reitero Que este es el libro más vendido Alabado sea el Señor Jesucristo Este libro aparece Y muchas veces está En casi todos los hogares Que la gente verdaderamente No es mi amado hermano Aleluya Eso es otra cosa Alabado sea el Señor Jesucristo Su nombre sea la gloria En las oficinas aparece la Biblia Hasta mi amado hermano En los aviones aparece la Biblia Allá mi amado hermano En los restaurantes aparece la Biblia Alabado sea el Señor Es que es el libro más vendido Es que sencillamente Mi amado hermano Es el libro Que tiene la verdad de la redención Mi alma te alaba Es el libro que tiene la historia Mi alma te alaba Jesús Que se cumple en el Calvario Una historia Que viene corriendo Desde el libro de Génesis Éxodo Levítico Número Deuteronomio Josué Jueces Rú Mi amado hermano La voz en nombre del Señor Jesucristo A su nombre sea la gloria Primera y segunda de Samuel Primera y segunda de Reyes A la voz del Señor Jesucristo Primera y segunda de Crónica Alabado sea el nombre poderoso El Dios que reina y vive para siempre A su nombre sea la gloria Estel Nemía Alabado sea el nombre poderoso Del Dios que reina y vive para siempre Sigue por ahí La Biblia Mi amado hermano Alabado sea el Señor Aleluya En Job En Salmo En Proverbio En Eclesiasté En Cantar de los Cantar En Isaías En Jeremía En Ezequiel En Daniel En Lamentaciones Mi alma te alaba Y te glorifica Jesús En Doce Profetas Menores Aleluya El último libro Allá Malaquías Del Antiguo Testamento Y comienza Mateo Mateo En Marcos Lucas Juan Al libro de los Hechos Romanos Primera y segunda de Corintios Al la voz en nombre De Colosense Alabado sea el nombre poderoso Del Dios que reina y vive para siempre Mi amado amigo que me escucha Que Cristo entonces Aleluya Derrota Los poderes de la tiniebla Para darte vida a ti Y vida en abundancia Para salvarte Porque la Biblia Lo que habla es de salvación Del alma Así es que en esta mañana Cree En el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Cree Sencillamente Que Cristo vino A salvarte a ti A redimirte a ti A levantarte Aleluya A sencillamente A operar Y accionar Una restauración Total De tu persona Con Dios A través de Cristo Y entonces Un día Que ya mismo Se aproxima Las cosas están De mal en peor Mi amigo El mundo Está totalmente Aleluya Confundido El hombre Como nunca antes Ha estado Totalmente Atado y ligado Al pecado La raza humana Corrupta Aquí se ha corrompido Todo Para vos Mujeres corruptas Hombres corruptos Jóvenes corruptos A la voz De Señor Cristo Hermanos Los hombres Utilizando la niñez Para sencillamente Hacer cosas Tegibles Horrendas A la voz De Señor ¿Por qué? Porque viven Sin temor De Dios A su nombre De la gloria Y tú los ves Cuando sencillamente Tú buscas la información De todos ellos Soy católico Soy católica Esa es la diferencia Amigo Y amiga Que me escucha No te sientas mal Conmigo Es que definitivamente La religión Que tiene todo el mundo Lo que hace Es sencillamente Respaldándole Y promoviendo El pecado A la voz De Señor Cristo Y tú tienes religión Pero sigues siendo Un pecador Tú tienes religión Pero sigues siendo La misma persona Porque la religión No produce en ti Un nuevo nacimiento El que produce En ti Un nuevo nacimiento Se llama Cristo A través de la presencia Del Espíritu Santo De Dios Vamos a ver Cuántas personas Se convierten En esta gloriosa Cuántos se convierten A Cristo En esta mañana Cuántos Pueden decir Yo valgo mucho Para Dios Y por lo tanto Yo quiero Que Cristo Me acepte a mí Para yo entonces A poderle servir En espíritu Y en verdad Son los que hay Esta mañana Amigo Salvación O muerte Salvación Con Cristo Viene eterna En el cielo O muerte eterna En el lugar De tormento Se llama infierno Y ahí Es que Dios Quiere liberarte Pero quiere Que ser A través de Cristo Santo Santo Alábaro Que juega Sentimos Contento Sentimos Que Dios Ha hablado De la fe Es especial y poderoso Te mi amigo Sentimos Que el poder Del Espíritu Santo Se mueve Esta mañana En su vida Aleluya ¿Cuál es más Que luro ¿Cuál es más Que plata Me encanta A la creación De Dios Porque somos Imagen De Él Somos Su semejanza ¿Qué es lo que dice Ahora? Por eso Tu mal es más Porque Jesús Murió por ti Por eso Tu mal es más Porque Cristo Te dejó vivir Tú tienes mucho valor Porque la gracia De Él Abunda en ti Por eso Tu mal es más Por eso Tu mal es más Porque Cristo Te dio Felicidad El Espíritu Santo Si no has descubierto El valor Que hay en ti Mira hacia el cargario Y darte cuenta Quien murió por ti Ese amigo Que te puso Gran valor Que el Mesías Prometido Se llama Jesús Se llama Jesús Te dejó Con su vida Para amarrar El día a ti Por eso Tu mal es más Porque Jesús Murió por ti Por eso Tu mal es más Porque Cristo Te dejó vivir Tú tienes mucho valor Porque la gracia De Él Tu mal es más Por eso Tu mal es más Señor Te adoramos Te bendecimos En esta gloriosa mañana Levanto mis manos Al cielo Señor amado Aleluya Padre Santo Y Padre Eterno Como que dependo Totalmente De ti Aleluya Y tú estás Arriba Padre Santo Y Padre Eterno De arriba Es que viene la bendición A la voz del Señor Porque bendito sea El Dios y Padre Nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales Por lo tanto Nuestra bendición Viene de allá Del trono De la gracia Donde nosotros Verdaderamente Llegamos En el nombre poderoso De Jesús En este momento Señor Para que tengas Misericordia De aquellos Que no te sirven Aquellos que están Totalmente turbados Confundidos Alguien los ha engañado Alguien los ha dejado Caer Padre Santo Y Padre Eterno En doctrina de error Señor amado Enseñanza de error Señor del cielo No conforme A como dice La Biblia Que es tu palabra Padre Santo Y Padre Eterno Por lo tanto En el nombre de Jesús De Nazaret Dios mío Yo vengo delante De tu presencia Dios mío Tú dijiste Someteos a Dios Resistirá al diablo Y de vosotros Uirá Nosotros reprendemos Ahora mismo Todo pecado Toda maldad Dios mío Toda cadena La rompemos En el nombre De Jesús De Nazaret Salva las almas En este momento Liberta el cautivo Padre Santo Reconcilia A todo aquel Que vive De espaldas A ti Que sencillamente Se ha apartado Del templo Aunque todavía Tiene temor Señor amado Porque sabe Dios mío Señor amado ¿Quién tú eres? Porque un día Te conoció Por lo tanto Ten misericordia De los que están apartados En el nombre De Jesús De Nazaret Señor Salva las almas Salva los matrimonios Salva las familias Completas Padre Santo Y Padre Eterno Manifiéstate Dios mío Señor A todos los espiritistas A los santeros A los brujos Señor amado Aleluya Manifiéstate Señor Jevérate El Espíritu Santo Ahora mismo Toca a los idólatras Padre Santo Aquellos que sencillamente Todavía siguen creyendo En los muertos Y que sencillamente Se le ajodían Aleluya Y le piden A los muertos Y a las imágenes En el nombre De Jesús Ten misericordia De toda esa gente Padre Santo Y Padre Eterno Ten misericordia De los homosexuales De las lesbianas De los adictos A las drogas De los alcohólicos Ten misericordia De aquellos que piensan Y se creen Que por tanto dinero Que tienen Podrán comprar La salvación del alma La voz del Señor Oh Dios mío En el nombre De Jesús De Nazaret Te pido Que tú te glorifiques Dios mío Este fue especial Y poderoso También En los millonarios Y en los ricos Y aunque verdaderamente Tú dijiste Que es difícil Muy difícil Que un rico Entre a tu reino Señor amado Todavía da gracia La misericordia tuya Está Señor amado Existente Dios mío Para salvar Padre Santo Y todo aquel Que se rinde A ti Con un corazón Contito y humillado Padre Santo Y Padre Eterno Tú te acordarás Y lo salvarás Por lo tanto En el nombre de Jesús De Nazaret Te pido Dios mío Señor amado Que tú te manifiestas A través del mundo entero A través de todos los países Que hemos llegado Los estados Los pueblos Padre Santo Y Padre Eterno Porque yo sé Que tú has Señor Llevado la palabra Y esta palabra No tornará Bajo ningún concepto vacía Porque sencillamente Señor amado Hará Lo que definitivamente Tú has sencillamente Establecido Que hagas En esta grosa mañana Porque todo esto es Para gloria y honra En tu nombre Señor amado En el nombre de Jesús Aleluya Mueve Espíritu Santo A todo aquel Que sencillamente Aleluya Llame Al 262677684 Los dos Y que sencillamente Se rinda A los pies de Cristo Para salvación Del alma Y vida eterna A la presencia Del Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Aleluya Así es que en este momento Esperamos que usted llame Al 26267768422 Porque hace tiempo Que el Señor Te está buscando Hace mucho tiempo A la voz Que se ha perdido Por tu pecado A la voz Por tu desobediencia No sigas corriendo Aleluya Bajo ningún concepto Sigas corriendo Porque el Señor Está ahí Aleluya Y te está buscando Hace mucho tiempo A la voz En nombre del Señor Que el Dios del cielo Te está buscando Para manifestarse Totalmente En tu vida Mi alma Te alaba Y te glorifica Jesús A su nombre Sea la gloria Por lo tanto Ahí está el Dios del cielo Para ayudarte Para bendecirte A la voz En nombre del Señor De forma especial Y poderosa En esta gloriosa Aleluya Mañana Así es que Amigo que me escucha Es cuestión De definitivamente Pues llamar Y decir Yo quiero aceptar a Cristo Yo quiero que Cristo Me acepte a mí Yo quiero una relación Con Él Yo quiero verdaderamente Tener una relación Con Él Yo me rindo Me rindo Yo me rindo A Él Ya A la voz En el Señor Y verás Lo que va a pasar Mi alma Te alaba Y te glorifica Jesús A su nombre Sea la gloria Como el hombre Que yo mencioné Mi alma Te alaba Y te glorifica El hombre Que mencioné Y te será misericordia El Señor Que es sencillamente Mi amado Amigo Aleluya Cuando probó La china Entonces se dio cuenta Que era dulce Y pidió más A la voz En nombre poderoso Del Dios Que reina A su nombre Sea la gloria El enemigo Aleluya Te ha tirado Tieja Y tieja Y tieja Tratando de hundirte Destruirte A la voz En el Señor Como pasó Como dijo El burro viejo A la voz En el Señor Y le tiraron Tieja Y tieja Y tieja Y tieja Se sacudía Hasta que el hoyo Se llenó de tieja Y entonces El burro Pudo salir A la voz En el Señor Y no lo pudieron Enterrar El enemigo Ha querido enterrarte Aleluya Si mi amigo Satanás Y los demonios Han querido enterrarte A la voz En el Señor Esclavizándote Aleluya Por el pecado Pero hoy Llegó el momento De tu ser salvo Y de tu verdaderamente Aleluya Entender Y comprender La revelación Del amor De Dios Manifestado En Cristo Jesús Señor nuestro A su nombre Sea la gloria Es que mi amigo Es tiempo De buscar A ese Dios Todo Poderoso Es que escucha Escucha este himno A la voz del Señor Y llama 122-270-8480 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando vas a la escuela, cuando vas al trabajo, en la cárcel de mi amor. En tu lecho de enfermo, y no me has escuchado. En tu lecho de enfermo, y no me has escuchado. En la luz, tus problemas llevé. Tus pecados perdoné. ¿Qué más te puedo dar? Te ofrezco, mi reterna, el cielo que es. Bueno, mi amados hermanos, se comunica con nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Vamos a levantar un clamor por todas las personas que nos han llamado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ein Neto y no veintitiocho hermanos que están unidos a nosotros en el mundo. millones de united hoy. que se unen a nosotros, a la voz, el nombre poderoso del Dios que reina y viene para siempre, a su nombre sea la gloria en 35 países. Ahora mismo hay un guerrero de oración que se une a nosotros. Vamos, le invito a esos guerrero de oración que se unen a nosotros. Invito a todos los hermanos que me ven y me escuchan, guerrero de oración, a la voz del Señor. Les invito a todos y cada uno de ustedes, a la voz del Señor, a orar por tanta gente que nos ve, que nos escucha en este momento. Recuerde que la obra del Señor, cuando el hombre piensa, mi hermano, que es suficiente la obra. Cuando el hombre piensa que sencillamente sin él, la obra no funciona. Bendito, qué engañado usted está a la voz, el nombre poderoso del Dios que reina. Qué lindo es trabajar para el Señor, ¿verdad? Qué lindo es trabajar para la obra de Dios. Qué lindo es cuando nosotros, mi hermano, estamos siempre humillados a la presencia de Dios, que ya yo entendí hace mucho tiempo que la obra no es mía, que la obra es de Dios, que yo estoy aquí sencillamente por la misericordia, por la bondad, por la compasión de Dios, que cada persona, cada uno de los guerreros de oración entendemos que estamos aquí y que para nosotros es un privilegio que Dios nos use. Amigo, estaremos orando por usted en esta mañana. Hermano, por favor, vamos a orar por los que se convierten, por los que se reconcilian, por los enfermos, por toda esta gente. Mi amado, hermano, la lista es grande, es extensa. Mire esto, a la voz del Señor Cristo, la lista, mire para aquí, esto es extenso, mi amado, hermano, tanta gente que sencillamente nos ve y nos escucha setecientas y pico de personas que han llamado. Usted sabe lo que es eso, aleluya. Y yo llevo aquí hora y media, a la voz, sí, porque van a ser las siete y yo estoy aquí desde las cinco y media. Padre, te adoramos, vamos a orar, te doy toda gloria y honro a ti. Me uno en este momento como nunca antes, Señor amado. Señor amado, derramo mi alma, Señor amado, delante de tu presencia, Padre Santo, en amor, en misericordia, en bondad y compasión. Nos permita que se pierda, Dios mío, Señor amado. Ningún alma, Dios mío, Señor. Salva la salma, Señor, así como salvaste, Dios mío, Señor, nuestra alma, Señor del cielo. Así como salvaste, Padre Santo y Padre Eterno, aleluya. Oh, Dios mío, Señor amado, Padre Santo, así como te manifestaste, Dios mío, en la vida de todos y cada uno de nosotros, Padre Santo. Así como salvaste a la hermana María Negrón, Señor amado. Así como salvaste a la hermana Agustina Ramos, a la hermana Beatriz, al hermano Miguel Ángel González, que nos libertaste del vicio de las drogas. Así como te manifestaste en la vida del hermano Carlos Tirado, Padre Santo y Padre Eterno, aleluya. Así como te manifestaste en la vida de la hermana Carmen Tapia, Padre hermano Jorge Rodríguez, Señor del cielo. Oh, Dios del cielo, así como te manifestaste y salvaste, Señor, a todos los guijeros de oración, Padre Santo, aleluya. Así como salvaste al hermano Carlos de Alma, al hermano Angel Luis Plaza, Padre Santo y Padre Eterno, aleluya. Así como salvaste, Dios mío, a todos los guijeros de oración, Señor. Pon tu mano de gracia, de misericordia, de bondad y de compasión, Señor. Gracias, Dios mío, por lo que han aceptado a Cristo en esta mañana, a los que se han reconciliado, Señor. Oh, Dios mío, mira la lista grande, Padre Santo y Padre Eterno, aleluya, que tenemos aquí en esta mañana, Señor. Señor, oh, yo te pido por todos y cada uno de estos que están aquí, Padre Santo, quita mis manos, Señor amado, y por las tuyas, Padre Santo y Padre Eterno. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor amado, aleluya. Manifiestate en esta hora, Dios mío, Señor del Cielo, de lucha. Oh, Dios mío, Señor del Cielo, sana a los enfermos, tanta gente enferma. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, reprendo en este momento todo tipo de enfermedad, todo tipo de enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Reprendo, Señor amado, aleluya. Y declaro, Señor amado, aleluya, libre a todo aquel que esté padeciendo y que esté atado a la enfermedad de la artritis. Llévate la artritis en esta hora. Llévate todo de espalda, Padre Santo. Toda etnia, desaparece la hernia, desaparece el cáncer, el estómago, las úlceras, los riñones, Señor amado. Pon tu mano, Dios mío, Señor. Llévate, desaparece la diabetes en el nombre de Jesús de Nazaret. Fortalece, Señor amado, el corazón, Señor amado. La presión alta, Dios mío, Señor amado, aleluya. Normalízale en esta hora. Mira las tiroides afectadas, Dios mío, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, todo tipo de cáncer, Señor. Cáncer, Señor amado, de seno en las mujeres. Cáncer de colon en los hombres, de próstata. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, Señor. Proclamamos salud, sanidad divina. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por las llagas de Cristo. Hemos sido curados, Padre Santo. Tú eres el Dios, tú eres el Cristo de la Iglesia, que perdona todas nuestras iniquidades y sana toda nuestra dolencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, tanta gente afectada por el asma. Señor, amado y Padre, tan eterno. Sana el asma, Dios mío. Pon tu mano, Dios mío. Reprendo, Señor amado. Toda enfermedad, toda asma. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Pon tu mano sobre la vista, sobre los oídos, Señor. Sobre las amígdalas, Padre Santo. Sobre las gargantas afectadas. Señor, mira, Dios mío, Señor amado de insomnio. Señor, reprendo todo ese espíritu de insomnio. Todo ese espíritu, Señor amado, de ataques epilépticos, de ataques de pánico, Padre Santo. Llévate la depresión. Llévate la ansiedad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, gloríficate, Dios mío, salvando, Señor amado de los matrimonios. Salva, Padre Santo y Padre eterno. Aleluya. A nuestros hijos, Señor, a nuestros nietos, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. A ti te doy toda la gloria, Dios mío. Salva a los confinados. Salva a las confinadas, a las viudas, a los huérfanos, Padre Santo y Padre eterno. Salva, Dios mío, a las mujeres solteras, Padre Santo. Mujeres divorciadas, separadas, hombres solteros, hombres separados, hombres viudos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. A ti te doy toda la gloria y toda la honra porque tú eres Dios. Amén, amén y amén, Señor. Aleluya. Que más de te lo dar, te ofrezco a vida eterna, el cielo que es mi hogar. Bueno, mis amados hermanos, recuerden que el 262-676-842-262-676-842-262-676-842-262-676-842-262-676-842-2. Porque hay una bendición increíble para usted a través y a medio de que usted se comunique en ese teléfono a voz del Señor. Yo quiero decirle también esta mañana que recibió 769 llamadas, 361 personas que se reconciliaron con el Señor, 251 que se convierten, 198 quejeros de oración que se unieron a nosotros a nivel mundial en 35 países. Dice hoy alcanzamos 76 países, 35 estados de los Estados Unidos y 65 pueblos de nuestro país, Puerto Rico. A la voz del hombre poderoso, el Dios que reina. Así que den un aplauso a Cristo, un aleluya y un gloria a Dios por esta victoria tan grande que nos ha dado el Señor en esta gloriosa mañana. A él le damos toda gloria, a él le damos toda honra. A la voz del hombre poderoso, el Dios que reina y vive a su nombre sea la gloria. Tengo por aquí, si quiere usted también, a la voz del Señor. Mire, yo tengo este video que está aquí. Mire, este video, ese que está ahí, aleluya. Si usted quiere, yo se lo puedo enviar para que usted vea dónde verdaderamente comienza este ministerio de Apocalipsis Network. A la voz del Señor. Sí, si usted quiere, yo le envío este video para que usted verdaderamente pueda entender y comprender lo que Dios ha hecho con este ministerio de Apocalipsis Network. También le puedo enviar un video a la voz del nombre de Cristo de cómo y cómo y cuándo y cómo, cómo y cuándo comenzó nuestro ministerio. Hermanos, para allá en una casucha con 12 personas y yo le puedo mandar un video también para que usted vea dónde verdaderamente comienza nuestro ministerio, que todo comenzó en el cero. A la voz del Señor. Yo era el chofer de la guagua. Yo era el que limpiaba la iglesia. Yo era el maestro de escuela bíblica. Yo era el predicador. Yo era el pastor. A la voz del Señor Cristo. Y había que hacerlo de todo porque cuando Dios llama, hermano, entramos en un proceso y luego vemos la gloria del Señor. Pero cuando vemos que Dios nos ha dado tanto crecimiento es cuando más fieles a Dios hay que ser. A la voz y hermano, porque esto no es cuestión de tener, esto es cuestión de saber retener lo que verdaderamente tenemos de parte de Dios. Y aquí es que muchas personas han fallado. Hermano, que cuando verdaderamente Dios le ha dado, le ha dado, le ha dado. Me está viendo, me está escuchando. Aleluya, pues escúchame bien que tú eres uno de ellos. A la voz del Señor, que después que Dios te ha dado y te ha dado, que tú sabes que Dios te ha dado, entonces ahora no has sabido retener. Has retenido, sí, las bendiciones que tú sabes que Dios te las ha dado, pero verdaderamente no has podido retener. Aleluya, el culto a Dios, la adoración a Dios, el servicio a ese Dios maravilloso. Y no vengas a poner excusas, porque las excusas verdaderamente te complacen y te justifican solamente a ti. Aleluya, el Señor, porque así como tienes tiempo para otras cosas, yo creo que el deber tuyo, me está viendo, me estoy escuchando hoy, estoy hablando a ti directamente. Sí, sí, a usted. Aleluya, el Señor, si trabaja conmigo lo que usted quiera, pero yo le voy a decir la verdad a usted en esta mañana una vez más. Aleluya, el Señor, si no importa lo que pase, no importa lo que suceda, no importa si verdaderamente estás haciendo cosas fuera de orden. Que verdaderamente debes y tienes que darle el tiempo que es de Dios. Le estás robando el tiempo a Dios, que estás cogiendo el tiempo de Dios, de Dios para seguir trabajando y trabajando y trabajando. ¿Sabes una cosa? A la voz de Señor Señorito, que el hombre es tan frágil que en una ocasión el salmista dijo, Señor, ¿cuándo serán los días míos aquí abajo en esta tierra? ¿Cuándo serán? Yo creo saber cuándo será el tiempo que voy a estar aquí abajo en la tierra. A la voz de Señor Señorito, ¿tú sabes lo que dijo el salmista? Hay del hombre que amontona riquezas y no sabe quién va a disfrutar de ellas. A la voz de Señor. Así es que tú que me estás viendo y me estás escuchando, no es cuestión de tener. Aleluya, porque las riquezas de este mundo jamás no nos lo comparan con la riqueza y con lo que Dios tiene separado para todos nosotros allá arriba en la presencia de Dios. Lo más grande es que nos va a librar de la ira que vendrá sobre esta tierra. Pero tú, con tu vida de separación de las cosas de Dios, con tu vida de justificación, aleluya, con tu vida de que sencillamente, ay, yo amo todavía papito Dios, papito ningún papito Dios aquí. Aquí no venga con papito Dios, porque sencillamente el Dios que nosotros servimos es el Dios grande, poderoso, creador del universo y de todo lo que verdaderamente vemos y no vemos. Así es que en esta mañana, verdaderamente, no es cuestión de tener, de tener tiene cualquiera, de tener lo que verdaderamente Dios nos ha dado para gloria y honra a su nombre y para que tú le sirvas tan solamente a él. Porque él te ha ayudado, te ha bendecido, te ha dado para que le sigas dando gloria y honra a él. Alabado sea el nombre, pero sea Dios que reina. Y no seas tan ingrato que después que Dios te ha bendecido y Dios te ha ayudado, te acuerda. Aleluya, aleluya, ahora te has apartado del Señor y ahora que eres todo, aleluya, pero de lejos como Pedro. Estás buscando a Dios como Pedro, aleluya, que estaba de lejos, de lejos, hasta que verdaderamente la gente lo encontró. Mira, este es uno de los que estaba con él a la voz del Señor Señor. No es cuestión, acércate al altar, porque en el altar hay bendición de Dios a su nombre y gloria. Repito y termino, no es tiempo y no es cuestión de tener, es cuestión de retener. ¿Qué vas a retener? ¿Las cosas materiales? ¿Qué vas a retener? Óyelo bien, las cosas materiales, lo que has inventado, el negocio, la búsqueda, la búsqueda, la otra. No, 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 no. Aquí tienes que tener y retener número uno, lo más importante, que es la salvación de tu alma. A la voz del Señor. Así es que en esta mañana le damos toda gloria y honra a ese Dios maravilloso. A la voz del Señor Cristo. Y recuerda que Cristo viene. Aleluya. Que Cristo viene pronto a buscar un pueblo. A la voz del Señor, que es la iglesia. Y llevarlo delante de su presencia. Bendita sea la misericordia del Dios que reina. Hoy es jueves. A la voz del Señor. Mañana estaremos una vez más con ustedes. En la mañana, a las 5 y 30 de la mañana. Mañana viernes. Bendita sea la misericordia del Señor Jesucristo. Y luego entonces, hermanos, el domingo hay culto en el Templo. Cristo viene pronto. A las 10 y 30. Después de las 10 y 30. A las 10 y 30 comienza la escuela bíblica. Y entonces, a las 11 y 15. Comienza entonces, mis amos hermanos, el culto evangelístico. Amén. Así es que yo le invito para que esté con nosotros. Ayer fue un culto bonito que dimos allí en el Templo. Aleluya. Estuvimos orientando la iglesia a la voz del Señor Jesucristo. Aleluya. Porque, hermanos, porque a muchos estuvimos hablando de la iglesia. De cómo verdaderamente las cosas siguen aumentando. Cómo el precio de las cosas siguen aumentando. Y yo verdaderamente quiero hablar en uno de estos días. Voy a estar hablando sobre el asunto del capítulo 6 del libro de Apocalipsis. A la voz del Señor. Yo voy a estar hablando acá con ustedes. A la voz del Señor. Porque verdaderamente la Biblia enseña, hermanos. Que definitivamente el anticristo vendrá y cogerá todo esto en una condición desastrosa en términos económicos. Y que todo prosperará en sus manos. Con mucha sagacidad y engaño. Prosperará todo en sus manos. Recuerde que el anticristo va a estar respaldado por las tres potencias religiosas del mundo. Que son los musulmanes. Que son el judaísmo. Y que entonces la iglesia católica humana. A la voz del Señor Cristo. Aleluya. Que controla casi todas las riquezas del mundo. Entonces el anticristo va a ser totalmente, hermanos, respaldado por estas grandes potencias religiosas. A la voz del Señor Cristo. Aleluya. Que juntamente con todas aquellas iglesias tibias, liberales, hermanos, enemigas del evangelio, falsas doctrinas y cuantas cosas. Todos esos estarán ahí en la gran iglesia ecuménica mundial. A la voz del Señor Cristo. De los días tegibles de la gran tribulación. Donde verdaderamente, pues, el falso profeta será el líder religioso. A la voz del Señor Cristo. De toda esa iglesia ecuménica mundial. Donde hay que haber todo el mundo. A la voz del Señor. Todos los que se quedaron aquí. Todas las religiones que se quedaron aquí. Aleluya. Todos los que se quedaron. Entonces eran parte de esa iglesia, mi hermano, ecuménica mundial. A la voz del Señor que se surgirá. Y se manifestarán en los días tegibles de la gran tribulación. A la voz del Señor. Por eso es que nosotros decimos, sin temor, equivocamos. Allá usted con su idea. Yo no tengo problema. Yo no me meto, mi hermano, en nadie. No, jamás. Yo, verdad, allá usted. Usted predique lo que usted quiera predicar. Porque un día usted tendrá que darle cuentas a Dios. Pero yo sí sé. Y estoy seguro de lo que estoy hablando. Que toda religión. Y todo movimiento. Y toda secta. Lo que sea. Que no tiene como fundamento a Cristo Jesús como salvador y redentor del mundo. Es falso. Es falso. Escúchelo bien. El que no crea que Cristo murió en el Calvario para salvar y limpiar el pecado de todos los hombres a través de su sangre poderosa. Y que sencillamente resucitó el tercer día de los muertos. Es falso. A la voz del Señor Jesucristo. Así es que usted verdaderamente escudriñe bien donde usted está. A la voz del Señor. Y si verdaderamente donde usted está. No creen en la salvación del alma a través de Cristo. Y no creen en la resurrección. Y siguen hablando en contra del Espíritu Santo. Porque son unos blasfemos. Pues entonces eso es falso. Todas esas falsas doctrinas. Todas esas falsas religiones. Entonces se unirán en la última iglesia ecuménica mundial. Que será la iglesia que va a dirigir el falso profeta. Que será un líder religioso. Y no se extrañe usted. Que sea un líder de la iglesia jovena. A la voz del nombre del Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Un papa de estos que tenga mucha influencia. No sé. No piense usted. Aleluya. Negativo. A la voz del nombre del Señor Jesucristo. Porque es posible que sea, mi amado hermano. Un líder de estos religiosos. De esta Babilonia. A la voz del nombre del Señor Jesucristo. La iglesia mundial. Que un día será totalmente destruida. También. Capítulo 18 del libro de Apocalipsis. La Biblia. No me crean. Y crean la Biblia. Que es la palabra de Dios. Porque hoy. Hoy verdaderamente le hablamos a usted. De lo que es la Biblia. De lo que es la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Así que le damos toda gloria. Y honra al Señor. Voy a escuchar un himno aquí. Y luego de eso entonces. Voy a orar por todo lo que sea la oración. Y termino en esta gloriosa mañana del Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. Aleluya. Revisamos hermanos. Oro por todos ustedes. Oro por la hermana de Elia Pagán. Gardo Ponte. José Iván Torres. Carlos de Armas. Oro por también por la hermana Maver Martínez. Oro por Julio Ortiz. Por Rodríguez. Por Carlos Tirado. Y te bendiga. María Negrón. A la voz. El nombre poderoso. Dios que reina y vive para siempre. A su nombre sea la gloria. Agustina Ramos. Beatriz Martínez. Aleluya. Miguel Ángel González. Edith Madera. Milinali Rodríguez. A la voz. El nombre poderoso. Dios que reina y vive. Oro también por Carmen Tapia. Por Aguirre. A la voz del Señor. Por Adela Torres. Por Jorge Rodríguez. Por Fela Berríos. Oro mis amados hermanos. Aleluya. Porque tengo aquí otras personas. Por Edgardo Aponte. Por Nelly Matos. Por Rafael Ortega. Eva Santos. Oro también por Ivo Monter. Oro por Virgen Velázquez. Aleluya. Oro también en esta mañana. Por la hermana Edith Madera. Por Eva Santos. A la voz del Señor. Oro por Carmen Tapia. Oro también. Aleluya. Por mi amado hermano Nelly Matos. Aleluya. Por Carlos Tirado. Por María Negrón. A la voz. Nery Plaza. Dejenme ver. Hay más que tengo. Por aquí. Agustina Ramos. Gloria a Dios. Por Jesucristo. Mi alma te alaba y te glorifica Jesús. Oro por la hermana Ipsen. Ipsen Giovanni. A la voz del Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Yolanda Díaz de Jesús. A la voz del Señor Jesucristo. Oro por Yolanda también. Por Veratriz Martínez. Aleluya. Socorro también hermanos. Déjenme ver. Si hay gente aquí. Aleluya. El que no mencione. Por favor. Estaré hablando por usted también. A José. El nombre sí. Por lo que mencione. Por lo que no mencione. Porque ya se va. El de María Socorro. Está por ahí también. Te bendiga María Socorro. Estaré hablando también por ti. Por Brenda Hernández. Por su esposo Wilberto. A la voz. En el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios por Jesucristo. Estaré orando también. Y a hermanos. Aleluya. Por María Negrón. Creo que la mencione ya. María Socorro. Solís. Estaré orando por usted también. A la voz. En el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Bueno. Y estaré orando ahora mismo. Por todos los hermanos. Guerreros de oración. Que nos acompañaron. En esta. Creo que esa mañana. Estaré orando también. Por la hermana Vicky Rivera. Vicky Rivera. Nuestra amiga. Ya en Arroyo. Nidia. A la voz. También estaremos orando. Por Nidia. Vení a hacer la misión del Señor. Por Juan y Rodríguez. Estaré orando también por él. Por Inés María. A la voz. En el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Por Neal y Matos. Gloria a Dios por Jesús. Déjenme ver a quien más tengo por aquí. A la voz. En el nombre poderoso. Del Dios que reina. Y vive para siempre. A su nombre sea. Así que vamos a orar. Voy a orar por todos y cada uno de ustedes. Para que Dios. Y solamente Dios. Sea glorificado. En su vida. A la voz. En el nombre poderoso. El Dios que reina. Padre. Te adoramos. Te bendecimos. Te doy gracias. Por todos y cada uno de los viajeros de oración. Que estuvieron. Señor amado. Juntamente con nosotros. Clamando. Delante de tu presencia. Gracias Dios mío. Por este grupo de hermanos. Que se unen a nosotros todos los días. Señor. Te pido una bendición exquisita. Poderosa. Excelente para ellos. Durante este día. Señor amado. Que podamos estar siempre. Delante de tu presencia. Señor amado. Que podamos entender. Y comprender. Señor amado. Que dependemos totalmente de ti. Señor. Ayúdalos. Bendícelos. De forma especial y poderosa. Enviamos. Padre Santo. Bendiciones. Hasta que sobreabunden. Sobre de ellos. Pero todo. Señor. De parte tuya. Nosotros somos instrumentos. Para aclamar a ti. Y presentarlos. Delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Te doy toda gloria. Y te doy toda honra a ti. Porque tú eres Dios. Bendice. Ayuda. Prospera. A todos los hermanos. Del templo. Viene pronto. Señor amado. Ayúdalos. Bendícelos. Prospera. En todo. Para que ellos puedan seguir. Hacia adelante. Padre Santo. Y Padre Eterno. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Aquí estamos. Señor. La gloria. Y la honra. Toda tuya. Amén. Amén. Y amén. Señor. Nadie lo sabrá. Maldi Sierra. A la voz del Señor Jesucristo. Héctor Pagán. A la voz del nombre. Poderoso. El Dios que reina. Y de para siempre. Pido. Señor. La bendición. Poderosa. Tanto para Maldi. Como para Héctor Pagán. Te pido por ellos. Dios mío. Señor amado. Aleluya. Con todo mi corazón. Te pido que les ayude. Que les conteste peticiones. Señor amado. Y que sea esto. Fortaleciendo. De una forma. Poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Señor. A su nombre. Sea la gloria. Aleluya. Hermana. Sucedo. Ter. A la voz del Señor. Eva Santo. Que también están por ahí. A la voz del nombre. Poderoso. Del Dios que reina. Que para siempre. Y voy a poner un himno. Ahí que me gusta a mí. Y yo sé que le encanta. A una joven. Que está por allá. En Pensilvania. A la voz del Señor. Se llama. Mari Sierra. A la voz del Señor. Se listo. Está por allá. Un saludo. Para la hermana. Brunilda. Brunilda. Torre. Que está por allá. Creo que. Por Georgia. A la voz del Señor. Juntamente con su amado y querido esposo. Ángel Luis Plaza. Así que un saludo también para Valeria. A la voz del Señor. Saludo para todos y cada uno de ustedes. En nuestro deseo. En nuestra bendición. A la presencia del Señor. Que todo le salga bien. Que todo le esté saliendo bien. Aleluya. Y que Dios sea glorificado. Y que todo pues verdad. Se pueda poner en su lugar. A la voz del Señor. Así que Dios les bendiga mucho. Cuídense. Sabes que siempre pues. Les amamos. Les recordamos. Y que definitivamente pues. Le estamos esperando por acá. A la voz del nombre poderoso. De Dios que reina el vive. Al nombre de Cristo sea la gloria. Y voy a. Voy a poner ese himno. Que yo sé que. Me gusta. A mí me encanta este himno. Yo sé que la hermana Marisa Jaya. También le gusta. Yo sé que a Brenda Hernández. También le gusta. Y a Brunilda. Le gusta. Y esto. Este le gusta a todo el mundo. Y después de esto. Voy a poner un himno. Que le gusta mucho. El hermano. Carlos de Alma. Que lo tengo aquí. A la voz del Señor. Cierto. Y yo voy a poner. Y ahí termino. Y me voy. Son las 7 y. 23. 24 minutos. A la voz del nombre. Ciencierto. Me voy ya mismo hermano. Porque yo creo que ya mismo. Esta gente. No. 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 Ahí está. Porque tú vales mucho más. Tú vales mucho más. De lo que dice la gente. Tú vales mucho más. De aquellos que se fueron. A la voz del Señor Cristo. Y te dejaron. A la voz del Señor. Y ahora se han dado cuenta. Que tú vales mucho más. A la voz del Señor. Hay que orar a Dios. Mi amado hermano. Para que sea Dios. El que te dirija. Mi amada hermana. De aquel que se fue. Que te dejó. Y después que se ha dado. Allá contra las paredes. Entonces ahora. Ha entendido. A la voz del Señor. Que nadie sabe. Lo que tiene. Hasta que no lo pierde. A la voz del Señor. Jesucristo. Si hermano. Hay hombres. Irresponsables. Que salieron corriendo. Y dejaron a la hermana. A la voz del Señor. Jesucristo. Así. Y dejaron a la hermana. Con unos muchachitos. Y ahora. Aleluya. Después que se han dado. Cuatro macetas. O contra las paredes. Entonces han entendido. Que sencillamente. La hermana. Valía más. De lo que ellos pensaban. A la voz del Señor. Y entonces. Mi papá. Me decía. Rafael. Escucha bien. Nadie sabe lo que tiene. Hasta que no lo pierde. La voz del Señor. Ahora hermana. Tienes que tener mucho cuidado. Porque el que la hace una. Decía mi papá. La hace dos. Y la hace tres. También. A la voz del Señor. Ten mucho cuidado. Pídele a Dios. Que te dirija. Para poder recibir. A uno que se fue. Que te dejó. Que te desvalorizó. Aleluya. A la voz del Señor. Ten cuidado. Y pídele a Dios. Yo verdaderamente. Tiro esto por ahí. Y. Para quién es. Yo no sé. Yo sé. Que de verdad. Esta palabra. No cae al piso. A la voz. Jamás. Y nunca cae en tierra. Y ahora. Nos vamos. Alábanos si puede. ¿Qué pasó? Se acabaron las alabanzas. No puede ser. Santo. Nada que viva. Pídele a Reyes. Glorás y Mateo. Claro que vale más que el oro. Lo que pasa es que. Nadie sabe lo que tiene. Hasta que no lo pierde. Se fue. Te dejó. Mi amada hermana. Pero ya se dio contra la pared. Y esta vez la gente. Ya está tirando piedra. A ver si le abren la puerta otra vez. Entonces. Es que tú tienes que orar a Dios. No dejas tirar por emoción. Y por sentimiento. Porque tienes que tener mucho cuidado. Oye lo que el Espíritu dice. Dice. En esta mañana. A todas las hermanas. Que han pasado por esa situación. Y a los hermanos también. Más que perlas preciosas. Cuáles más que dos. Nada se provocará. Y usted. Verdaderamente. Mis hermanos y hermanos. Ustedes lo que puede decir. Gracias pastor. Aleluya. Gracias al Señor. A la voz. En nombre del Señor de Cristo. Aleluya. Porque sí. Porque eso es así. Ya más hermanos. Se van por ahí para abajo. Se estrujan con todo el mundo. Por allá. A la voz del Señor. Se dejan contra las paredes. Y ahora voy para allá. A buscar a la muchachita. A la nena. Estos y los otros. Y hay que tener mucho cuidado. A la voz. En nombre del Señor de Cristo. Porque vuelvo y repito. Y seguir repitiendo. Lo que dijo mi papá. Nadie sabe lo que tiene. Hasta que no lo pierde. A la voz del Señor. Y créelo mi amada hermana. Óyelo bien. Y tengo una hermana aquí en mi cabecita. Tengo una hermana en mi mente. Dios quiere que ella pueda recibir. La revelación de que es de ella. Aquí me estoy refiriendo. Que se portó muy bien con su esposo. Que era tremenda con él. Amaba a ese hombre. No había otro hombre. Que ella pudiera mirar que no era ese hombre. Y un día ese hombre se fue. Y la dejó. Abandonada. Y yo soy testigo de lo que estoy hablando. Y estoy seguro. Mi amada hermana. Porque yo sé cómo esa mujer se portó con ese hombre. Se dio toda a ese hombre. Lo amó con todo su corazón. Con toda su alma. Esa mujer se dio totalmente a ese hombre. Y todo se lo daba a ese hombre. Porque amaba a ese hombre. Estaba totalmente enamorada de ese hombre. Y un día ese hombre se fue. Aleluya. Y la dejó. Y Dios ha tenido que hacerse cargo de ella. Aleluya. Fortaleciéndola. Y ayudándola. Hasta hoy. Que ella sabe bien. Aleluya. Que verdaderamente es Dios el que la ha sostenido. A la voz del Señor Jesucristo. A su nombre. Esa es la gloria. Que mucho que ha llorado. Que en medio de la soledad. Ha tenido, hermana, que llorar. Y llorar la presencia de Dios. Y has preguntado a Dios. ¿Por qué de esto? ¿Por qué de aquello? Pero. Bástate la gracia del Señor. Que por lo menos. Aleluya. Vale mucho para Dios. Y. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. En medio de toda la vida. Que debe estar pasando ese individuo. A la voz del Señor Jesucristo. Debe estar pensando. Como pensó el hijo pródigo. En mi casa. Yo tenía una mujer de verdad. Tenía una mujer que todo me lo daba. Que me amaba. Mira donde estoy ahora atrapado. Una vez más. Alábalo que vive. Y si no puedes. Alábalo también. Cristo te ama. Y yo sé que el Señor te ha fortalecido. Da la creación de Dios. Porque somos imagen de Él. Somos su semejanza. Por eso tu malo estás. Porque Jesús murió por ti. Por eso tu malo estás. Por eso tu malo estás. Felicidad. 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 Mi amado hermano. A la voz del Señor Jesucristo. Aleluya. Mi Dalia. Reyes. Dios te bendiga. Mi Dalia. Dice mi amiga y mi hermana. A la voz del nombre poderoso. Del Dios que reina y vive para siempre. Dios bendiga mucho a mi Dalia. Mi Dalia. Usted bendiga. Un abrazote. Allá en Florida. A la voz del Maneva Santo. Ani Boirier. Ani Boirier. Aleluya. Dios te bendiga. Ani. A la voz del Señor Jesucristo. Un placer verte. O sea. Ver tu nombre por aquí. Ver que nos estás viendo. A la voz del nombre poderoso. En Dios que reina y vive. Te bendiga. Te dé mucha salud. Y te mantenga así joven. Como estás. A la voz del nombre del Señor. Margarita Villegas Morales. Margarita. Te bendiga. Sabe usted cómo es. Estamos ahí. La lucha y la batalla. Aleluya. Dios te bendiga Margarita. Sabes que te amamos mucho. Y te respetamos mucho en el Señor. A la voz del nombre poderoso. En Dios que reina. Inés María. También está por ahí. Vi por aquí al hermano. A la hermana Jenny Ramos. Y también vi por aquí. A la hermana Valdo Vicente. Glorasi. También está por ahí. Vilma Morales. Vota esa gente. A la voz del nombre poderoso. El Dios que reina. Y vive para siempre. A su nombre. Sea la gloria. Por lo tanto. Le damos toda gloria. Y honra a ese Dios. Maravilloso. A su nombre. Sea la gloria. Pastor. Ya prácticamente. No cabemos. Dice el hermano Rafael Ortega. Que Dios está escuchando nuestras oraciones. Y que ya. Prácticamente. No caben en el templo. Ay Padre amado. A la voz. Señorito. POS 1514. Guayama, Puerto Rico 00785. Y le estamos pidiendo a usted. Que enviar una ofrenda. Para nosotros entonces. Enviarla o llevarla. Allá. A esa iglesia de hermano Rafael Ortega. Que está establecida. En una comunidad bien pobre. Allá en Santiago. Anoche. Yo vi a la hermana Mignali. Moviéndose en la iglesia. Porque verdaderamente. Sin número de hermanos de nuestra iglesia. Y otras personas. Que sencillamente no recibieron el sobre. Que lo están pidiendo también. Y yo verdaderamente. Doy tantas gracias al Señor. Por eso es que Dios bendice. Tanto a nuestra iglesia. Hermano. Los hermanos de nuestra iglesia. Gente bendecida por el Señor. Porque nosotros. Hemos aprendido. Esa iglesia ha aprendido. Mi hermano. A dar. Para Dios. A la voz del Señor Jesucristo. A su nombre. Gloria. Ahora mismo. Nosotros estamos ayudando. Que hemos ayudado. Ahí hermano. Con mucho. Con poco. Le hemos ayudado. Ayudamos. Hermano. Enviamos ofrendas. Apocalipsis de Nebol. Enviamos ofrendas. A República Dominicana. Enviamos ofrendas. Hermanos. A Nicaragua. Enviamos ofrendas. A Pakistán. A la voz del Señor. Estamos en Costa Rica. Estamos obteniendo. Como cinco ministerios. La voz del Señor Jesucristo. Con lo que Dios. Nos da. Mucho. Aquí está. Poco. Aquí está. Pero siempre. Hermanos. Enviamos algo. A la voz del Nuevo. Poderoso. Dios que reina. Y para siempre. Damos tantas gracias al Señor. Ahora le pedimos a usted. Que sencillamente. Puede escribirnos. A la voz del nombre del Señor Jesucristo. Tenemos un número. Un número. De. De ATH móvil. A la voz del Señor Jesucristo. Que si yo lo puedo conseguir aquí. En este momento. Yo se lo voy a dar. Déjeme ver si lo consigo. A la voz del nombre. Poderoso. Dios que reina. Bien. El número de ATH móvil. Puede cogerlo por ahí. 787-930-9666. Ese es el número de ATH móvil. Donde usted puede enviar su ofrenda. Por ATH móvil. 787-930-9663. Ese es el teléfono. Que usted puede mandar su ofrenda. Por ahí. Por ATH móvil. Al 9. Al. Perdón. Al 930-787-930-9663. A la voz del Señor Jesucristo. Ahora. Hay otro teléfono. Que usted entonces. Puede enviar su ofrenda. Por Paypal. Otro teléfono. Que usted puede enviar su ofrenda. Por Paypal. Y yo. Quisiera. Que usted coge este teléfono. Porque creo que en los Estados Unidos. No. No funciona. La ATH móvil. Pero funciona. El teléfono este. De Paypal. Este teléfono. Es. Apúntelo por ahí. A la voz del Señor Jesucristo. Yo también lo voy a apuntar por aquí. Para que no se me olvide. 787. 787. 448. 4487. 787. 448. 3957. 3957. Lo repito. 787. 448. 3957. Ese teléfono. Por ahí. Usted puede enviar. La aportación suya. Por Paypal. Ahí usted lo envía. Y entonces. Va a llegar. A ese teléfono. 787. 448. 3957. Porque creo que en los Estados Unidos. No funciona. La ATH móvil. A la voz del Señor. Por lo tanto. El 787. 448. 3957. Es el teléfono. Que usted puede utilizar. Para enviar su ofrenda. Por Paypal. A la voz del nombre poderoso. El Dios que reine. Herida. Su nombre. Gloria. Entonces. Verdad. Realmente. Puede utilizar la ATH móvil. Lo puede hacer. A la voz del nombre del Señor. También. A la voz del nombre del Señor. Jesús. La ATH móvil. Gloria a Dios. Por Jesucristo. Aleluya. Entonces. A la voz del nombre del Señor Jesús. La va. Puede enviar por ATH móvil. Al teléfono. Al teléfono. 787. 930. 930. 9663. 9663. En ATH móvil. En ATH móvil. Usa el 787. 930. 9663. Para Paypal. Las demás que están en Estados Unidos. Usa el 787. 448. 3957. A la voz. El nombre. El Dios que reine. A su nombre. La gracia es que. Tiene ahí todos esos medios. Para entonces. Poder entonces. Enviar su ofrenda. Si es que usted quiere pues. Ayudar a la obra de allá. Del hermano Rafael Ortega. Que va a tener que extender. El hermano. Ese templo lo hicieron hace poco tiempo. Y ya va a tener que extenderlo. Porque me dice. Ahora mismo. Esta mañana. Que ya no cabe la gente. Que prácticamente. Ya no cabe la gente. En el templo. A la voz. En el nombre. Mire lo que verdaderamente. Hace Dios. Mi amado hermano. Y le damos toda gloria. Y honra. Al Dios que reina. Y vive para siempre. Así es que. Por aquí. Están los teléfonos. A la voz. En nombre poderoso. De Dios que reina. Paypal. El 787-448-3957. El de THMóvil. 787-930-9663. O si me quiere escribir. Pío Vos 1514. Guayama Puerto Rico. 00785. Así es que Dios bendiga. La hermana Inés María. Yolanda. Yolanda Díaz de Jesús. Te bendiga. Yoli. Mabel Martínez. Dios bendiga. Rafael Ortega. Neri Plaza. Alemana Suced. Dotero. Un saludo. Mi amada hermana. A su esposo. Y a toda su familia. Al hermano Miguel Ángel González. A la voz. El nombre poderoso. Dios que reina. Delia Pagán. Inés María. También a Carmen Tapia. A la voz. A Margarita Villegas. A Eva Santo. A Nivo Irie. Yolanda Díaz de Jesús. Aleluya. Jenny Ramos. Brenda Hernández. Ivonne Monter. Emitalia Reyes. Floride Jesús. Osvaldo Vicente. Glorasi. Margarita Villegas. Vilma Morales. Aleluya. Brenda Hernández. Rafael. Héctor Pagán. Mirna Elia Reyes. Aleluya. Mari Sierra. Yo te bendiga Mari. Mari Solís. También está por ahí. A la voz. Señor Jesucristo. A su nombre. Sea la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Edi Madera. Eva Santo. Suced. Brenda Hernández. Tengo por aquí también. Mi amado. A los hermanos. A Maldi Sierra. Esto el Pagán. Aleluya. Y todos los hermanos. Vicky Rivera. A la voz. En nombre. Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y todos los hermanos. Que sencillamente. Han estado con nosotros. En esta gloriosa. Mañana. Recuerde hermanos. Que tenemos un compromiso. De seguir orando. Por la hermana. Mabel Martínez. A la voz. Señor Jesucristo. Que creemos que. Dios en su misericordia. La misericordia de Dios. En otro día. Y es grande. La misericordia de Dios. Dios tiene misericordia. Es quien Él quiere. Y es clemente. Con el que Él quiere. Ser clemente. Así que. Verdaderamente. Pues. Seguimos orando. Por la hermana Mabel. Que Dios le bendiga hermanos. Dios le guarde. A la voz de Señor Jesucristo. Aleluya. Y. Seguimos hacia adelante. En el nombre poderoso. De Jesús de la ser. Recuerda mi amado hermano. Que la obra es de Dios. Recuerda. Que la obra es de Dios. Recuerda. Que la salvación del alma. Es gratis. Por gracia. Por misericordia. Por bondad y compasión. Y que hay que tener. Mucho cuidado. A la voz del Señor. Que no descuides tu vida. Y que no descuides. La salvación de tu alma. Que es lo más grande. Que es de una persona. Aquí abajo. En esta tierra. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Y voy a poner el himno. Del hermano. Vamos calor de alma. Para que. Vamos fuerza en esta mañana. No podemos hermano. Que ya mismo. Ya mismo. Mañana. Cinco y media de la mañana. Que tiene tu espíritu. Que cuando me tocas. Me haces temblar. Que hay en tu presencia. Que al manifestarse. Tengo que cantar. Es que soy tan pequeño. Que aún no tocarle. Siento que volar a desmaiar. Que es que en tu presencia. No hay aquí en la tierra. Con que comparar. Con que comparar. No te puedo mirar. No te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y a veces. El domingo. No va a cantar. No te puedo. Que seguimos. No te puedo. Entonces. Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. Cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. Juanita Rodríguez, mi amada hermana, bendiga a Margarit. ¿Qué sientes por mí? No sé cómo me amas. ¿Qué grites que existe? Que a mi dura prueba, conviertes en calma. Sé que a tu presencia, toda la tierra aquí, también tiembla mi alma. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca, me da la bonanza. No te puedo mirar, no te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y a veces en mi afán, creo que ya no está, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. Mabel, tranquila, que no hemos terminado. Estoy haciendo oraciones de despedida ya, Mabel. Tranquilita, amiguita. Cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. Que hay en tu interior, ¿qué sientes por mí? No sé cómo me amas. ¿Qué misterio existe? Que mi dura prueba, conviertes en calma. Sé que a tu presencia, toda tu latía aquí, también tiembla mi alma. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca, me da la bonanza. No te puedo mirar, no te puedo tocar. No ha llegado el momento. Estoy haciendo planes porque el día 15 de abril se celebra el viernes de la Semana Mayor, o sea, el viernes de la Semana Santa. Y ese día tenemos un culto a las 7 y 30 de la noche. Nuestro culto va a ser a las 6 y 30 de la noche. La hermana de Liz, de Liz, sí, la hermana de Anés de Jesús estará con nosotros. Aleluya, ya estuvo con nosotros el domingo trazado y estará ese día cantando. Y tendremos entonces 5 predicadores que estarán exponiendo las 7 palabras. Así que haga planes para que ese viernes, a los dos días, sábado de gloria, o sea, que el viernes lo crucifican. Entonces el sábado se van a fiesta de bailar a la voz del Señor Jesucristo, a disfrutar que ya lo entejaron y lo crucificaron. Creo que lo siguen crucificando todos los días. Y el domingo, entonces el domingo de Jesucristo, a la voz del Señor Jesucristo, donde las iglesias protestantes evangélicas pentecostales. Aleluya, le dicen a Joma y a todas las falsas doctrinas que Cristo resucitó, que es una realidad la resurrección de Cristo. Que ellos lo creen, pero no lo practican, ni lo predican, ni lo enseñan. A la voz del Señor Jesucristo, aleluya. Por lo tanto, haga planes para que entonces el día viernes de la Semana Mayor, como ustedes que la llaman, ya la Semana Santa, pues estarán dando un culto especial a las 7 y 30 de la noche en el Templo de Cristo. Viernes, Dios me dio. Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y quiero. Cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y quiero. Bien, mis amados y amados, Dios les bendiga mucho. Nos esperamos mañana, si lo permite, temprana de la mañana, 5 y 30 de la mañana. Estaremos aquí con todos y cada uno de ustedes. Por favor, oren por la hermana Mabel, sigan orando por ella. Y oren por nosotros, y oren por lo que se hace la duración. Oren por la apocalipsis network. Porque es importante, hermano, que usted ore. Amén. Dios les bendiga. Y nos vemos entonces, Dios permite, mañana. Amén.